Estamos orientando en una campaña de orientación relacionada a la ley de plásticos de un solo uso, la cual fue aprobada en el 2022 y entró en vigor este pasado 1 de julio del presente año. Estamos orientando a todos los comercios, de igual manera a todos los consumidores que nos ven, para que sepan en qué consiste esta ley. La ley en el artículo 4 dispone que una vez entra en vigor la misma, va a haber un periodo de transición de seis meses, así que nosotros estamos en el día de hoy, tenemos facultad para emitir avisos de multa, pero no vamos a estar sancionando económicamente porque así lo dispone la ley. Nosotros desde que esta ley entró en vigor en el 2022, hemos estado orientando a todos los comercios, ya hemos visitado más de 2.000 comercios y seguimos con esta campaña de orientación. El reglamento de la ley se trabajó en conjunto con Recursos Naturales, con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el mismo ya se encuentra en el Departamento de Estado y va a entrar en vigor, se sometió el 26 de junio, estaría entrando en vigor en 30 días, así que el próximo mes, el mes que viene, vamos a continuar con la campaña, emitiendo los avisos de multa, pero no económica, o sea, no hay sanción económica porque la propia ley así lo dispone. Fracción, en primer lugar, la rotulación. Tienen que tener rotulación que indique que la ley 51 de 2022 entró en vigor este pasado 1 de julio del presente año. Este rótulo tiene que tener una medida de 8,5 por 11, el tamaño de la letra debe ser de 14 y debe estar a una altura de 4 a 7 pies. De igual manera, se va a estar fiscalizando que los comercios no tengan para la venta plásticos de un solo uso o phone, que es lo que dispone, ¿verdad?, la definición de la ley específicamente. Ya esto es expertise de Recursos Naturales, por eso fue que lo trabajamos en conjunto con Recursos Naturales. Ya estamos adiestrando a nuestros inspectores. El Departamento de Recursos Naturales tiene una oficina de orientación, tenemos personal que está orientando a nuestros inspectores con relación a la parte técnica de la ley. Y eso me refiero a la parte ambiental de lo que son estos productos. Así es que vamos a estar en la calle, seguiremos orientando con relación a cuáles son los productos. Si tienen alguna duda, tenemos un correo electrónico en el Departamento de Asuntos del Consumidor, que es la Oficina de Cumplimiento y Enlace Comercial. Y el correo electrónico para los comercios es cumplimiento.pr.gov. Los próximos seis meses no se van a estar emitiendo sanciones económicas, pero sí avisos de multa. Así es que vamos a regresar en 30 días para corroborar. Ya ustedes están al día con la rotulación, pero para corroborar en cuanto al inventario y demás, se va a emitir el aviso de multa, y luego entonces se le va a estar en ese aviso notificando cuál va a ser la fecha en que se va a comenzar a multar. La primera multa, a partir de enero de 2025, conllevaría una sanción económica de 500 dólares. La segunda multa, si regresamos y todavía están incurriendo en la falta, la segunda multa serían mil dólares, y cualquier violación ulterior o adicional serían cinco mil dólares por cada infracción. Yo entiendo que se adaptan, porque si miras aquí, ya nos queda este poquito de inventario, pero se están vendiendo bien y no hay que hacer. El mirodeable es un poco más, un poquito más callito, pero no es tanta la diferencia. No es un porciento grande para no poder venderlo al cliente. ¿No va a tener un impacto significativo, digamos? Yo no lo veo. Yo no lo veo pensando. Yo no veo que ellos están vendiendo bien. Se vende bien, se está vendiendo igual.